Los diputados italianos dicen sí a las uniones entre personas del mismo sexo. Italia recupera así años de retraso en lo referente a los derechos civiles y se pone al compás de sus vecinos. El proyecto de ley ha sido aprobado mediante una moción de confianza con 369 votos a favor y 193 en contra. Hoy es un día de fiesta para tanta gente, ha dicho el primer ministro italiano Matteo Renzi en su cuenta de Facebook. Para todos aquellos que finalmente se sienten reconocidos. El proyecto de ley ya había sido aprobado por el Senado en febrero. La oposición, la Iglesia y organizaciones contrarias al texto como el Comité Defendamos a Nuestros Niños han denunciado el método de votación por la vía urgente elegido por Renzi. La ley dará a las parejas homosexuales la mayor parte de los derechos de los matrimonios convencionales, aunque no les permitirá adoptar niños ni siquiera un hijo natural de su pareja. El texto, sin embargo, no cierra la puerta a estudiar las demandas de adopción caso por caso.